Quiero que sepas hoy que haberte conocido fue lo mejor que me pasó mi amor Que eres una bendición, fuente de mi inspiración, razón por la cual te he escrito esta canción Es mi declaración de amor, pues creo que llegó el momento de decirte lo que siento Es mi declaración de amor, te traigo la luz de una estrella, mis sueños en una botella Todo para ti, todo para ti Y ya encontré la mujer perfecta, que con suelo me mi corazón afecta Dito al 100% cuando estoy contigo, tu mechiza paraliza mis sentidos Puedes decirte lo que yo siento, expresa de mis sentimientos No te crees que pase el tiempo, que las palabras se las llevo al viento Tu carita de bebé, es algo que quiero ver, un boquita hermosa Es lo que me logró envolver Tu carita de bebé, es algo que quiero ver, un boquita hermosa Es mi declaración de amor, pues creo que llegó el momento de decirte lo que siento Es mi declaración de amor, te traigo la luz de una estrella, mis sueños en una botella Todo para ti Ella es mi declaración, que estoy diciéndote lo en esta canción Que quiero entrar con moza a tu corazón, contigo yo me juego una relación Cuando te veo me desespero, eres tú lo que yo quiero Mira aquí lo que te estoy diciendo, mami, da que en serio No andas de mi interior a decirte esta cosa, tú eres mi mamita hermosa Tu carita de bebé, es algo que a diario quiero ver Tu boquita hermosa, es lo que me logró envolver Tu carita de bebé, es algo que a diario quiero ver Tu boquita hermosa, es lo que me logró envolver Que sepas oír, que haberte conocido fue lo mejor que me pasó Mi amor, que eres una bendición, fuente de mi inspiración Razón por la cual te he escrito esta canción Es mi declaración De amor Pues veo que llegó el momento de decirte lo que siento Es mi declaración De amor Te traigo la luz de una estrella, mis sueños en una botella Solo para ti Todo, todo, todo lo que tengo te lo doy Eres tú mi vida, eres tú mi adoración Mi corazón, mi corazón, solo palpita por ti Esta canción, es todita para ti Mi corazón, solo palpita por ti Esta canción, es todita para ti El Chau Chau, el Cali Silvio en la casa Y si se ve Quiero escucharte Junto a la B y la L Chau, Infinite Music Sky, rompiendo Dímelo Musti Delayo Records Papá y más records En la casa Ok Vigal y LJ Vigal y LJ